Hola a todos pequeños Rowlings, la semana pasada hice un vídeo en el que comentaba los libros que habíais leído vosotros y que más os habían gustado y que me habíais recomendado y os dije que para esta próxima semana, o sea para hoy os traería un vídeo justo al revés, leyendo los libros que menos os han gustado en general Antes que nada quiero aclarar una duda y es que hubo mucha gente que preguntó que cómo es posible que estando en cuarentena hubiera leído libros que no tenían la estantería, creo que es bastante obvio pero por si acaso lo aclaro que los compré en ebook o algunos están gratis porque ya son de dominio público porque han pasado muchos años entonces, bueno, como por ejemplo uno de los que vais a ver hoy pues está gratis, no hay que comprarlo como tal, pero otros sí que los he comprado a través de, bueno, de Amazon Así que eso, para que lo sepáis y no haya ninguna duda Dicho esto, también recibí de verdad cientos de mensajes vuestros tanto en Youtube como en Instagram como en Twitter de los libros que más habíais odiado y he hecho una lista un poquito más larga que la anterior porque había de todo pero los que más se repetían han sido Los libros de After, Maravilloso Desastre, Cumbres Borrascosas, La Chica del Tren, Eleanor y Park, Fangirl, Has Has, El lazarillo de Tormes Los últimos libros de la selección, Caraval, El Alquimista, Cuando me veas, La Reina Roja, Llámame por tu nombre y curiosamente El Principito que fue también uno de los que más dijisteis que más os gustaba Así en general comentaros dos cosas, había muchísimos libros de John Green, que esto me sorprendió mucho la verdad y el libro que más gente repitió fue así en general el de After, sobre todo el primero Entonces he decidido, a ver qué os parece, me lo decís en comentarios, hacer un vídeo aparte leyendo toda la saga de After para no leer solo el primero, sino leer todos y daos mi opinión ya de la saga años después de haberla leído por primera vez, qué os parece Así que por ese motivo no he incluido el libro de After en este vídeo, pero sí que he hecho como en el vídeo pasado y es que me voy a quedar con un clásico, una novela adulta y una novela juvenil Así que vamos allá Amor, no pongas tusa cuando estoy grabando Estamos Vamos a empezar por el clásico, en este caso es un clásico de la literatura española y se trata de El lazarillo de Tormes Antes que nada os quiero decir que este libro yo lo leí hace muchísimos años Quizás cuando tenía, no sé, 14 o 15 en el instituto y no me acordaba de nada O sea, solamente me acordaba de un par de anécdotas del libro Pero yo creo que no es porque me acordara de ese momento, sino porque lo había visto alguna vez pues en los últimos años y así, no sé, lo típico de cultura general Pero eso, la verdad es que ni idea Si me preguntaran hace unos días de que iba el lazarillo de Tormes Pues diría alguna cosa así teórica, pero de trama no sabía nada Así que por eso lo he vuelto a leer y os tengo que decir que me ha gustado, ¿vale? Me ha gustado Y esto es muy raro porque primero, no esperaba para nada que me gustara Yo lo recordaba como una novela que no entendía nada, que era muy repetitiva Pero es que hasta me ha hecho reír, os lo juro A ver, no en todas partes, sobre todo en la primera parte, en la parte del ciego que es la que más gracia me ha hecho Pero es que es muy sorprendente, yo estoy sorprendida Bueno, ¿y de qué trata el lazarillo de Tormes? Si no lo conocéis Es una novela que nos muestra ese lado desencantado de la vida y de la sociedad De hecho es una novela que se incluye en el género de la picaresca Porque Lázaro, que es el protagonista, es un chaval que su madre lo manda a servir a varios amos Y de hecho como en cada capítulo, bueno en cada parte del libro mejor dicho Cuenta a qué amo sirvió y cómo fue la cosa En general fue bastante mal Pero bueno, va contando como todos esos bloques, ¿no? Como va él también creciendo y va intentando mejorar Y es una novela que se incluye como os decía en todo el tema de la picaresca Porque él es pícaro, o sea, él con su ingenio consigue pues salir adelante Cuando se muere de hambre, cuando no tiene ni un duro Es como que hace un montón de travesuras, pues eso, para poder sobrevivir Porque prácticamente lo ha dejado tirado su madre, o sea, lo ha dejado a su suerte Entonces va a conocer una serie de amos muy diferentes, ¿vale? Va a haber un ciego como os decía antes Va a haber un clérigo, va a haber un escudero Y bueno, muchos más que alguno lo va a tratar mejor y otro lo va a tratar peor Por cierto, pequeña curiosidad que yo no sabía o no recordaba Y es que este libro estuvo prohibido por la Inquisición durante muchísimo tiempo Por el hecho de ser tan pícaro, de cómo mostraba la sociedad De decir cosas malas de quien en teoría no deberían decirse cosas malas Etcétera, etcétera, etcétera Yo esto no lo sabía Deciros que cuando realmente he disfrutado esta historia Porque puedo decir que me ha gustado Ha sido cuando nadie me ha obligado a leerla, ni a estudiarla, ni a analizarla Cuando probablemente no tenía ni idea de cómo estudiar Es que bueno, estudiar un libro es un concepto que a mí me cuesta mucho asimilar Pero bueno, ya me entendéis, ¿no? En plan, que nos lo hacen leer en un momento En el que yo creo que no tenemos suficiente capacidad de análisis Y de entendimiento de lo que estamos leyendo realmente Y encima, los exámenes que nos hacen el instituto Son de tonterías del libro Que ni siquiera es lo importante Así que, en fin Tengo la teoría de que la mayoría habéis dicho este libro Porque tenéis como yo este traumita Que es perfectamente normal De obligación de lectura en el pasado Y entonces ya como que no nos gusta Y esto lo digo porque también me ha pasado con otros clásicos Que he vuelto a leer ahora en los últimos años Y me han gustado muchísimo Y en su momento Es que no podían namos ni verlos Así que nada Hasta aquí mi valoración Del lazarillo de Tormes Que ha sido positiva Y ahora viene Lo bueno Como novela adulta He leído La chica del tren Y os tengo que decir antes que nada Que me sorprendió muchísimo Que este libro se repitiera tanto O sea, lo dijérais tantas veces Porque yo tenía la impresión De que La chica del tren Era una novela súper famosa Y súper buena No sé por qué En plan Ni idea De por qué yo tenía esta idea Montada en mi cabeza Así que nada Ya en general Ya os lo he avanzado Pero he leído el libro No me ha gustado Así que yo La verdad es que no lo recomendaría Y entiendo por qué No os ha gustado a vosotros tampoco De hecho incluso pienso Que si yo fuera una lectora asidua De lo que es La literatura negra En plan novela negra Misterio Thriller Etcétera Incluso me habría gustado menos Porque tal y como está estructurado Y como es el final Es un poco A ver, no quiero decir decepcionante Pero es un poco O sea, yo tengo la sensación Cuando leo el libro De que se podría haber Engordado mucho más la trama Y haber montado algo mucho más sólido Y resolverlo de una forma Más inteligente Que la que se hizo Porque a mí se me quedó Todo muy diluido El final En plan de Vale, me parece bien este final Pero para qué me cuentas Todo esto Si luego va a ser Esto de aquí En plan así Pequeñito Sencillito No sé si me explico El libro la verdad es que No puedo decir que fuera predecible Porque yo tenía expectativas De que realmente Iba a haber un pedazo De plot twist al final Que iba a cambiarme Todos los esquemas Entonces ni siquiera hice Como mis predicciones Estaba como a la espera A ver qué pasaba Y eso al final Me pareció todo como muy insípido No sé Es como Vale Todo esto para esto Además leyendo el libro De verdad que tuve la impresión Muchas veces Que podía haber pasado 30 páginas Y no me habría perdido nada De hecho es que hasta Me daban ganas De dejarlo en algunas ocasiones Leer en diagonal A ver no me gusta hacer eso Pero es que os juro Que se me estaba haciendo imposible Y nada ya por terminar Deciros que tenía en mente Así en general Ver la película Pero creo que Que voy a pasar Ah y no lo he dicho No he contado de que trata Muy bien Andrea Un aplausito Esta historia vale Trata de una mujer Que tiene como unos 30 años Tiene problemas con el alcohol Etcétera Y bueno su marido La deja por otra Que encima es más joven Entonces la chica Se vuelve loca O sea se obsesiona Con todo este tema Vamos que se le va la pinza Y además ella coge Todos los días El mismo tren El de las 8 y 4 minutos Y cuando pasa por delante De una casa Ve una especie De pareja perfecta Que es como lo que a ella Le gustaría ser A lo que le gustaría aspirar Y bueno pues siempre los ve Hasta les ha puesto Nombres ficticios En plan Pero un día de estos Ve una cosa Que la deja Totalmente flipando Y esa chica Después descubre Que ha desaparecido Y que ella quizás Puede tener la pista Que ayuda a resolver Su desaparición Así un poco por encima Porque hay como Otros personajes femeninos Importantes Que son las que van Llevando a la trama Luego está el ex marido En fin Hay como varios personajes femeninos Pero tampoco me ha gustado mucho Como están luego desarrollados Y ya está Que creo que ha quedado claro Que no es un libro Que yo recomendaría Y el tercer libro Que es el libro juvenil Se trata de Buscando Alaska De John Green Como os he dicho antes Había muchísimos libros De John Green En vuestra lista De peores libros Pero este ha sido Creo que el que más Se ha repetido Y de hecho Yo ya lo había leído antes Y me he metido en Goodreads Para ver que puntuación Le di en su momento Y he visto que le puse Un 3 sobre 5 Esto fue hace Ya bastantes años Y yo antes ponía Las puntuaciones de Goodreads Bastante a la alta No sé por qué En plan Pues en general Siempre yo creo Que pongo notas más a la alta Que a la baja Entonces si en su momento Puse un 3 de 5 Ahora Le pondría un 2 O incluso un 1 Y es que de verdad Que se me ha hecho Insufrible Este libro Y además Yo lo recordaba un poco lento Pero no tanto En fin Que no Ha sido un no Me sabe mal Pero no Más que nada Lo que no me ha gustado Es que con el tiempo Me he dado cuenta De dos cosas Sobre los libros De John Green En primer lugar Que son todos Casi lo mismo En plan Todos están Prácticamente cortados Por el mismo patrón Nos cambia unos personajes La situación de fondo Pero si te fijas Si lo miras en abstracto Es casi casi lo mismo Y eso pues al final Se me hace un poco repetitivo Porque encima Es el mismo autor Y por otro lado Yo creo que lo que más nerviosa Me pone de los libros De John Green Son los aires de grandeza Y egocentrismo Que tienen los personajes A ver Todos somos Yo creo Un poco Más o menos egocéntricos Vale Pero en serio Yo no he conocido A yo creo que Ningún adolescente Como Bueno Adolescente universitario Etcétera Como los de los libros De John Green De hecho precisamente Por esto Porque no podía tragar A veces La intensidad extrema De los personajes Por esto creo que He estado a punto De dejarlo Pero no lo he terminado Y bueno Esta novela Probablemente todos sabréis Que trata de un chico Que se llama Miles Que está buscando Su gran quizá O sea Él es un chico Que está como Obsesionado Con las últimas frases De personajes famosos De la historia Y esa de buscar El gran quizá Es una de ellas Entonces él Como que decide De dejarlo todo Y se va a un internado Donde por primera vez Va a conocer Lo que es La libertad Y además va a conocer A Alaska Young Que es esa Alaska De Buscando Alaska Que es una chica Que tiene muchos problemas Pobrecilla Pero Es que Es muy complicado O sea No sé No sé cómo explicarlo Pero yo veo Estos personajes Y me cargan mucho Es como que Tiene que llegar él A resolver su misterio Y es como Mira no O sea no Ya de primeras No Y encima pasa una cosa Como a mitad del libro Que no la quiero contar Por si lo queréis leer Que yo creo Que lo intento escribir Como si fuera Un gran plot twist Pero en realidad Es como Un poco tontería Si lo habéis leído Ya sabéis a qué me refiero Ay de verdad Es que Me pone muy nerviosa Este libro Y sobre todo Me pone muy nerviosa La falta de estímulos A la hora de leerlo Es como que No tengo ningún aliciente Para seguir pasando páginas Pero bueno Ya está Queríais que leyera Los libros que menos Habían gustado Y aquí están La verdad es que Estoy muy sorprendida Por el resultado No pensaba que el lazarillo Me gustara Y que los otros no tanto Pero aquí está Mi valoración Así que Espero que no se os haya Parecido interesante Esto que he hecho Con vuestros libros favoritos Y odiados Si se os ocurre Algún otro vídeo De este estilo Que queréis que haga Dejádmelo en los comentarios Y lo haré Y nada Mandaros un beso muy fuerte Que os cuidéis mucho Que os quedéis en casa Y nos vemos el próximo jueves En un nuevo vídeo Y todos los días En las redes sociales Adiós